Después de expirar, seis días atrás, en Atlanta, Georgia, los restos mortales de quien gobernó el país entre 1990 y 1994 volvieron a la tierra donde nació. Repatriado desde los Estados Unidos, el féretro fue recibido por el presidente Juan Orlando Hernández. Un comunicado oficial en las primeras horas de la tarde anuló el anuncio sobre actos especiales que se desarrollarían en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. Por la situación sanitaria que incluye restricciones hasta a protocolos fúnebres, los odores de Estado se limitaron al recibimiento por parte del gobernante y emprega directa a su viuda, Norma Regina Gaborit. Hoy venimos a recibir los restos mortales del ciudadano expresidente de la República, Rafael Leonardo Calleja Romero. Tanto hubiésemos querido recibirlo con todos los honores y protocolos que manda la ley para un exjefe de Estado en tiempos normales. Sin embargo, las actuales condiciones y por las medidas de bioseguridad que nos exige el momento debido a la emergencia del coronavirus no ha sido permitido. Esperamos que su familia, amigos, correligionarios del presidente Callejas y el pueblo hondureño en general lo sepan entender, sepan comprender el momento histórico en el que nos encontramos y los sacrificios que todos debemos asumir. Un servicio religioso no tuvo lugar por las circunstancias, anunciándose que el sepelio del exgobernante será ejecutado el próximo sábado en la intimidad familiar. Por determinaciones sanitarias, donde las reuniones múltiples no pueden pasar de un límite menor de personas, el velorio de Callejas Romero seguirá igual los términos de emergencia. Considerado uno de los políticos más versátiles que han ocupado la silla presidencial, correligionarios y adversarios políticos se solidarizaron ante su partida. El desaparecido llegó al servicio público a finales de la década 60, alcanzando el ejecutivo casi 30 años después. También empresario y líder en la dirigencia deportiva, le sobreviven cinco exgobernantes, incluyendo un itinerato, último líder indiscutible del Partido Nacional. Una época en la vida política del país culminó con la muerte de Callejas Romero, según fieles que permanecieron junto a él en su trayectoria hasta el final. Roy Arthur's HCH Adiós.